No solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, balanza que hombre locura, la carenía, nuevamente a mi lado, ninguién va y acá parado Quero ver嘉 el futuro, balanza que es una locura, la carenía, nuevamente a mi lado, ninguién va y acá parado Hooo oh 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 hey pa cubro, puturo vamos danzar Kuduro Hooo oh 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 Seja moreno noira vim balanza, Kuduro ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye!